Yo creo que en Cerro Largo nos gusta decir a la manera de Cerro Largo que acá hacemos lo que queremos. Me parece que esto nos ha hecho mal. Nosotros no somos una república independiente. El Uruguay es un país unitario, no federal, como el Brasil. Y por lo tanto debemos ajustarnos todas las normas. Porque además hay otro problema. Cuando los que tenemos responsabilidades políticas no respetamos las normas o no hacemos que se respeten las normas que dejamos para Juan Pueblo. Entonces, ¿verdad? Por eso es que los que ocupamos cargos públicos tenemos que cuidar nuestro comportamiento y nuestra atracción y en cómo hacemos cumplir las normas. Porque si no lo que vamos a terminar es una anarquía que cada uno puede andar por donde quiera, como quiera. Y bueno, eso termina en estos números que no son muy halagüeños para toda la sociedad de los accidentes y con gente que queda traumatizada para el resto de la vida.